Estas gafas de los policías chinos permiten identificar a cualquier ciudadano entre una multitud en una estación de tren gracias al reconocimiento facial. Según su fabricante, son capaces de procesar hasta 10.000 caras en una décima de segundo. En cinco días que duró la operación de prueba, fueron detenidos siete fugitivos culpables de atropellos con fuga y de tráfico de personas.